Verneros queridos, 40 sobre, aguante los pibes Sorteo, 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 paquete de cuenta entregado muchachos Esto es lo que me dio Blizzard para mi Claramente me faltan un montón de cartas de salvaje Así que me va a venir bien para crear contenido Y ustedes también van a tener la posibilidad de hacerlo muchachos Vamos a abrir a ver que sale Y este... Bueno Particen del sorteo Mientras vamos abriendo muchachos los sobrecitos nuevos Mecánica para participar Cada código, voy a sortear 3 códigos Cada código como este que me dieron a mi que acabo de canjear Trae 40 sobres muchachos Así que van a poder armar algún masito seguramente En los primeros 10 sobre Se calcula que está garantizada una legendaria Tal vez alguna insignia o jaldre Así que bueno Comentando el video Suscribiéndose Dejando su like como siempre Como en cada sorteo Van a estar participando ¿Qué tienen que comentar? ¿Qué mazo les gustaría jugar? Miren, estas son nuevas Gente, miren Todas cartas nuevas son Ah, espectacular Todas... Bueno, algunas rediseñadas Y otras nuevas Nueva, nueva, nueva Totalmente nueva Esto creo que está rediseñado, ¿no? ¿Qué tienen que comentar? ¿Qué mazo de twist de giro le gustaría probar? No sé Pueden ser cosas del pasado, ¿no? Por ejemplo, Jade Ahí vi un pícaro, Jade Que anda tremendo Que ya llegaron a top 1 de leyenda Top 1 de leyenda Acá tenemos un Jade, muchachos Este, claro Al principio salen todos los mazos Tan espectacular Mirá Que esto no para de ganar Esto, aquello Bueno, esto está rediseñado, ¿no? Rediseñado No sé por qué pone nueva todo No, hay cartas nuevas también, ¿eh? En los shows En el video que subí Ahí está No, malísima Más 5 o 5 Un equilibrio aleatorio de tu mano Horrible, muchachos Yo no quiero esa legendaria Bueno Quiero Hay una de pícaro Que parece que está rota Según el amigo Sevi El amigo Sevi también llegó a leyenda Ya con el primer día Muchachos, una locura No, paran de viciar esa gente, ¿no? Miren que yo juego bastante Porque Tengo tiempo, ¿no? Mi trabajo me permite hacerlo Pero Esos muchachos juegan No, pone nueva todo Yo pensé que ponía nueva Las verdaderamente nuevas, ¿no? Así que ¿Qué mazo Este Les gustaría Jugar en twist Guerrero bomba No sé ¿Qué más hay? Espantagón Shaman Espantagón Ahí tenemos Shade Ahí salió un Shade De piratas ¿Se podrá crear algo Con 40 sobres? No Otra porquería más Este Torromido Revive Después de que muere Dos bestias ¿Por qué? Encima dorada Muchachos Encima dorada No Dame cosas Me faltan Una bocha De legendarias De salvaje Por eso No subo Mazos Tampoco Además que Pocos lo juegan Pero twist Como cambia Todos los mueses Todos los mueses Cambian las reglas Las expansiones Que se pueden jugar Está más copado Setung Mira Androidan Setung Esta estaba buenísima Así Setung Shade Creo que son los mejores ¿No? Bueno Tienen Ayer subí el video Fíjense De los Mazos Que pueden comprar Hay dos De mil De oro Que está Interesante Pero Yo le diría Que se lo guarden Para el mini kit Y también Tienen Miren esta Que linda Lanza cinco secretos Aleatorios del pasado Al comienzo de tu turno Destrúyelo No Horrible Y si no se activan O sea No No me gusta Este Tres mil Tres mil doscientos Ya muy caripelo El mazo Épica dorada Épica dorada Tu poder debería Reemplazarlo pícaro Ok É Así que bueno Nada Yo les recomiendo Seguir con estándar Salvo que encuentren Ah Tengo un mazo De cazador Baratinga Para twist Si quieren Lo subo Me lo creé Hace un rato De un amigo Que Siempre en twitter Me fijo ahí Que llegó a leyenda Al toque También Con un cazador Baratinga Creo que lleva Dos épicas Dos épicas Nada más No lleva legendaria Y montón de comunes Bestias es Medio agresiva Así Agro Bestias agro Así que No toco la barra Espaciadora Porque me va a abrir Los otros Y como Como yo ya Completé la colección De esta expansión Esto los dejo Para la próxima expansión ¿Ven? Eso cuando Completan la colección Claramente Si no Los abren Tranquilamente Son cosas Que uno va aprendiendo A medida que va Jugando Y Completando Las colecciones Claramente Así que bueno También Hice una encuesta Ahí Muchacho Que Estoy haciendo Los shorts Todos los días De lore Lore de warcraft De las cartas Estoy mandando Un short Todos los días A ver Que personaje Le gustaría Que hagan Ahí ya Varios me dijeron Sefris También También de los Dioses Antiguos Así que bueno Yo mandé Estaba haciendo De esta expansión Van al canal Y van a Shorts A la solapa Shorts Y encuentran Los shorts Que subí Son cortitos 30 segundos De la historia De las cartas Muy bueno El lore De las cartas Es interesante Es terto Invocó en esbiro Con provocación De tu mazo Ok Corzo Selada Uy mirá Espíritu de Shade Doraíta Che 3 legendaria En 40 sobre Una por cada 10 sobre Ojaldre Vamos una más Una más Y sacamos 4 legendaria En 40 sobre No Sería demasiado ¿No? Bueno Ustedes Participan Por 3 códigos Muchachos Así que 3 ganadores En este video Comenten Suscríbanse Porque si no Después No se Reclaman Las cosas Y Yo me comunico Con ustedes Si en 24 horas No aparecen Lo gana El suplente Y todo así Así que Bueno Nos vemos En la próxima Aguante los Pibes Aguante los Sorteos Loco